En momentos de incertidumbre y preocupación, es natural que nuestros corazones se llenen de temor y dudas. La Biblia nos recuerda en Salmos 56, 3, Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Te invito a escuchar estos poderosos versículos bíblicos y a poner toda tu confianza en nuestro Padre Celestial. Segunda de Corintios 4, versículo 8 al 9 Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Hebreos capítulo 13, versículo 6 Así que podemos decir con toda confianza, El Señor es quien me ayuda, por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Salmo 91 El que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, Ni pestilencia que ande en oscuridad, Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, Y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, Al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, Para que tu pie no tropieze en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, Ollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, Yo también lo libraré. Le pondré en alto, Por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, Y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, Y le mostraré mi salvación. Isaías 40 Del 27 al 31 Oh, Jacob, ¿Cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh, Israel, ¿Cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, El Creador de toda la tierra. Él nunca se debilita, Ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos, Y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, Y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto, Como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán Y no desmayarán. Romanos 8 Del 14 al 18 Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, Recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó, Como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu. Para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, También somos sus herederos. De hecho, Somos herederos junto con Cristo, De la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, También debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, Lo que ahora sufrimos, No es nada comparado con la gloria, Que Él nos revelará más adelante. Juan 14 Del 25 al 27 Les digo estas cosas ahora, Mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, Cuando el Padre envía al Abogado Defensor como mi representante, Es decir, Al Espíritu Santo, Él les enseñará todo, Y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo, Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy, Es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien, Ni tengan miedo. Isaías 54, 10 Pues las montañas podrán moverse, Y las colinas desaparecer, Pero aún así, Mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición Nunca será roto, Dice el Señor, Que tiene misericordia de ti. Salmo 139 Oh Señor, Has examinado mi corazón Y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento Y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, Aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo Y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir Incluso antes de que lo digas, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición Sobre mi cabeza. Semejante conocimiento Es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado Que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme De tu espíritu. Jamás podría oír De tu presencia. Si subo al cielo, Allí estás tú. Si desciendo a la tumba, Allí estás tú. Si cabalgo Sobre las alas de la mañana, Si habito junto A los océanos más lejanos, Aún allí me guiará tu mano. Y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad Que me ocultará Y a la luz que me rodea Que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad Puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante Como el día. La oscuridad y la luz Son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes Internas de mi cuerpo Y me entretejiste en el vientre De mi madre. Gracias por hacerme Tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas Mientras iba cobrando Forma en secreto. Mientras entretejía Mis partes en la oscuridad De la matriz. Me viste antes de que naciera Cada día de mi vida Estaba registrado en tu libro Cada momento fue diseñado Antes de que un solo día pasara Qué preciosos son tus pensamientos Acerca de mí Oh Dios No se pueden enumerar Ni siquiera puedo contarlos Suma más que los granos de la arena Y cuando despierto Todavía estás conmigo Oh Dios Si tan solo destruyeras a los perversos Lárguense de mi vida Ustedes asesinos Blasfeman contra ti Tus enemigos hacen mal uso De tu nombre Oh Señor No debería odiar A los que te odian No debería despreciar A los que se te oponen Si Los odio con todas mis fuerzas Porque tus enemigos Son mis enemigos Examíname oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame Y conoce los pensamientos Que me inquietan Señálame cualquier cosa En mí que te ofenda Y guíame Por el camino De la vida eterna Primera de Pedro 5 Del 6 Al 7 Así que humíllense Ante el gran poder de Dios Y a su debido tiempo Él los levantará Con honor Pongan todas sus preocupaciones Y ansiedades En las manos de Dios Porque Él Cuida de ustedes Lamentaciones 3 Del 22 al 26 El fiel amor del Señor Nunca se acaba Sus misericordias Jamás terminan Grande es su fidelidad Sus misericordias Son nuevas Cada mañana Me digo El Señor es mi herencia Por lo tanto Esperaré en Él El Señor es bueno Con los que dependen de Él Con aquellos que lo buscan Por eso es bueno Esperar en silencio La salvación Que proviene del Señor Jeremías 17 Del 7 al 8 Pero benditos son Los que confían En el Señor Y han hecho Que el Señor Sea su esperanza Y confianza Son como árboles Plantados Junto a la ribera De un río Con raíces Que se hunden En las aguas A esos árboles No les afecta El calor Ni temen Los largos Meses de sequía Sus hojas Están siempre Verdes Y nunca Dejan De producir Fruto Salmo 23 Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares De delicados Pastos Me hará Descansar Junto a aguas De reposo De reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Me guiará Por sendas De justicia Por amor De su nombre Aunque ande En valle De sombra De muerte No temeré Mal alguno Porque tú Estarás Conmigo Tu vara Y tu callado Me infundirán Aliento Aderezas Mesa Delante De mí En presencia De mis Angustiadores Unges Mi cabeza Con aceite Mi copa Está rebosando Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Y en la casa De Jehová Moraré Por largos Días Isaías 26 Del 12 Al 13 Señor Tú nos Concederás La paz En realidad Todo lo que Hemos logrado Viene de ti Oh Señor Dios Nuestro Otros Nos han Gobernado Pero tú Eres el único A quien Adoramos Romanos 8 Del 31 Al 34 ¿Qué podemos Decir acerca De cosas Tan maravillosas Como estas? Si Dios Está a favor De nosotros ¿Quién Podrá Ponerse En nuestra Contra? Si Dios No se guardó Ni a su propio Hijo Sino Que lo entregó Por todos Nosotros No nos Dará También Todo lo Demás ¿Quién Se atreve A acusarnos A nosotros A quienes Dios Ha elegido Para sí? Nadie Porque Dios Porque Dios Nos puso En la relación Correcta Con él Entonces ¿Quién Nos condenará? Nadie Porque Cristo Jesús Murió Por nosotros Y resucitó Por nosotros Y está Sentado En el lugar De honor A la derecha De Dios E intercede Por nosotros Efesios 2 Del 14 Al 18 Pues Cristo Mismo Nos ha traído La paz Él unió A judíos Y a gentiles En un solo Pueblo Cuando por medio De su cuerpo La cruz Derribó El muro De hostilidad Que nos Separaba Lo logró Al poner fin Al sistema De leyes De mandamientos Y ordenanzas Hizo la paz Entre judíos Y gentiles Al crear De los dos grupos Un nuevo pueblo En él Cristo Reconcilió Ambos grupos Con Dios En un solo Cuerpo Por medio De su muerte En la cruz Y la hostilidad Que había Entre nosotros Quedó Destruida Cristo Les trajo Las buenas Noticias De paz Tanto a Ustedes Los gentiles Que estaban Lejos De él Como a los Judíos Que estaban Cerca Ahora Todos Podemos Tener acceso Al Padre Por medio Del mismo Espíritu Santo Gracias A lo que Cristo Hizo Por nosotros Deuteronomio 31 6 Así Así que Sé fuerte Y valiente No tengas Miedo Ni sientas Pánico Frente a ellos Porque el Señor Tu Dios El mismo Irá Delante De ti No te fallará Ni te abandonará Isaías 43 Del 1 Al 7 Pero ahora Oh Jacob Escucha al Señor Quien te creó Oh Israel El que te formó Dice No tengas miedo Porque he pagado Tu rescate Te he llamado Por tu nombre Eres mío Cuando pases Por aguas profundas Yo estaré contigo Cuando pases Por ríos De dificultad No te ahogarás Cuando pases Por el fuego De la opresión No te quemarás Las llamas No te consumirán Pues yo soy El Señor Tu Dios El Santo De Israel Tu Salvador Yo di a Egipto Como rescate Por tu libertad En tu lugar Di a Etiopía Y a Zeba Entregué a otros A cambio de ti Cambié la vida De ellos Por la tuya Porque eres Muy precioso Para mí Recibes honra Y yo te amo No tengas miedo Porque yo estoy contigo Te reuniré a ti Y a tus hijos Del oriente Y del occidente Les diré al norte Y al sur Traigan a mis hijos E hijas De regreso a Israel Desde los rincones Más lejanos De la tierra Traigan a todo El que me reconoce Como su Dios Porque yo los he creado Para mi gloria Fui yo Fui yo Quien los formé Santiago 5 Del 13 al 16 Alguno de ustedes Está pasando por dificultades Que ore Alguno está feliz Que cante alabanzas Alguno está enfermo Que llame a los ancianos De la iglesia Para que vengan Y oren por él Y lo honjan Con aceite En el nombre del Señor Una oración Ofrecida con fe Sanará al enfermo Y el Señor Hará que se recupere Y si ha cometido Pecados Será perdonado Confiésense los pecados Unos a otros Y oren Los unos por los otros Para que sean sanados La oración ferviente De una persona justa Tiene mucho poder Y da resultados Maravillosos Proverbios 7 Del 1 al 4 Hijo mío Sigue mi consejo Atesora siempre Mis mandatos Obedece mis mandatos Y vive Guarda mis instrucciones Tal como cuidas Tus ojos Atalas a tus dedos Como un recordatorio Escríbelas En lo profundo De tu corazón Ama a la sabiduría Como si fuera Tu hermana Y haz a la inteligencia Un querido miembro De tu familia Mateo 6 Del 25 al 34 Por eso les digo Que no se preocupen Por la vida diaria Si tendrán suficiente Alimento y bebida O suficiente ropa O suficiente ropa Para vestirse ¿Acaso no es la vida Pueden añadir un solo momento ¿Pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo No trabajan ni cocen su ropa Sin embargo Ni Salomón con toda su gloria Se vistió tan hermoso como ellos Si Dios cuida de manera tan maravillosa Las flores silvestres que hoy están Y mañana se echan al fuego Tengan por seguro Que cuidará de ustedes ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos Pero su Padre Celestial Ya conoce todas sus necesidades Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás Y lleven una vida justa Y Él les dará todo lo que necesiten Así que no se preocupen por el mañana Porque el día de mañana Traerá sus propias preocupaciones Los problemas del día de hoy Son suficientes por hoy Filipenses 4 Del 6 al 7 No se preocupen por nada En cambio Oren por todo Díganle a Dios lo que necesitan Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho Así Experimentarán la paz de Dios Que supera todo lo que podemos entender La paz de Dios Cuidará su corazón y su mente Mientras vivan En Cristo Jesús Deuteronomio 31 No temas ni te desalientes Porque el propio Señor Irá delante de ti Él estará contigo No te fallará Ni te abandonará Salmos 73 Salmos 73 Del 24 Al 28 Me guías con tu consejo Y me conduces a un destino glorioso ¿A quién tengo en el cielo si no a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra Puede fallarme la salud Y debilitarse mi espíritu Pero Dios sigue siendo La fuerza de mi corazón Él es mío para siempre Los que lo abandonen perecerán Porque tú destruyes a los que se alejan de ti En cuanto a mí Qué bueno es estar cerca de Dios Hice al Señor soberano mi refugio Y a todos les contaré Las maravillas que haces Segunda de Timoteo Capítulo 1 Versículo 7 Pues Dios no nos ha dado Un espíritu de temor y timidez Sino de poder Amor Y autodisciplina Mateo capítulo 11 Versículo 28 Al 30 Luego dijo Jesús Vengan a mí todos los que están cansados Y llevan cargas pesadas Y yo les daré descanso Pónganse mi yugo Déjenme enseñarles Porque yo soy humilde Y tierno de corazón Y encontrarán descanso Para el alma Pues mi yugo es fácil de llevar Y la carga que les doy Es liviana Jeremías capítulo 29 Versículo 11 Al 14 Pues yo sé los planes que tengo para ustedes Dice el Señor Son planes para lo bueno Y no para lo malo Para darles un futuro Y una esperanza En esos días cuando oren Los escucharé Si me buscan de todo corazón Podrán encontrarme Sí Me encontrarán Dice el Señor Pondré fin a su cautiverio Y restableceré su bienestar Los reuniré de las naciones Donde los envié Y los llevaré a casa De regreso A su propia tierra Efesios capítulo 6 Versículo 10 Al 18 Una palabra final Sean fuertes en el Señor Y en su gran poder Pónganse toda la armadura de Dios Para poder mantenerse firmes Contra todas las estrategias del diablo Pues no luchamos contra enemigos De carne y hueso Sino contra gobernadores malignos Y autoridades del mundo invisible Contra fuerzas poderosas De este mundo tenebroso Y contra espíritus malignos De los lugares celestiales Por lo tanto Pónganse todas las piezas De la armadura de Dios Para poder resistir al enemigo En el tiempo del mal Así Después de la batalla Todavía seguirán de pie Firmes Defiendan su posición Poniéndose el cinturón de la verdad Y la coraza de la justicia de Dios Pónganse como calzado La paz Que proviene de la buena noticia A fin de estar completamente preparados Además de todo eso Levanten el escudo de la fe Para detener las flechas Encendidas del diablo Pónganse la salvación como casco Y tomen la espada del Espíritu La cual es la palabra de Dios Oren en el Espíritu en todo momento Y en toda ocasión Manténganse alerta Y sean persistentes en sus oraciones Por todos los creyentes En todas partes Si este video ha sido de bendición para ti Por favor suscríbete a nuestro canal Y marca la campanilla Para que no te pierdas nuestro contenido El cual te ayudará a seguir creciendo en tu fe Y confianza en Dios ¡Gracias!